Tengo que salir, ya cerro el consuelo Lejos de existir, me arrastro por el suelo Donde la rutina se tropieza con el bar Entre los fantasmas de la noche, cuando miente la ciudad Tengo que salir, pues se fugó mi luna Harta de esperar y de vivir a oscuras Harta de quererme para nunca despertar Harta de buscarme cada madrugada Perdí mi tren a tu cintura Caeré en la vuelta a la cordura Y estoy perdido entre los ruidos de una sordida estación Detrás del tiempo que no espera Solo un adiós de las solteras Y me voy con la sonrisa acuestas a coserme el corazón A coserme el corazón Voy a reclamar la falta de tus manos Voy a reclamar los besos ya besados Quiero denunciar a mi inquilina soledad Quiero que me devuelvan a mis primaveras Perdí mi tren a tu cintura Perdí mi tren a tu cintura Y caeré en la vuelta a la cordura Y estoy perdí mi tren a tu cintura Y estoy perdido entre los ruidos de una sordida estación Detrás del tiempo que no espera Solo un adiós de las solteras Y me voy con la sonrisa acuestas a coserme el corazón A coserme el corazón A coserme el corazón A coserme el corazón